El anime fue, es y sigue siendo un fenómeno, un escape necesario. A pesar de esto, el cariño profundo hacia este tipo de animación puede ser asimilado por la triste obsesión que distorsiona las cosas que no necesitan ser más o menos de lo que son para que sean o sigan siendo. Es un nuevo día, nuevas historias se adhieren a las mismas de siempre. Lo cotidiano hace su aparición en un mundo lleno de polos y puestos. El no ser entendido puede generar de todo. Pensar en ello puede hacer de este día algo más que un sueño, un viaje al pasado, solo por curiosidad. Entre recordarles que fue animador de Heidi y continuar con el video, Miyazaki las cambia de lugar, no solo para decir que las iban a botar del museo. Tienen que darse una pausa. Y qué mejor forma de hacer una pausa que una entrevista. ¿Por qué decidió casarse? Le pedí que se casara conmigo, no podía arrepentirme. ¿Cómo supo que era ella? No lo sé. Así es como funciona. Cuando se habla de riqueza o fama, solo resulta en decir que son una ilusión y añade lo siguiente. Si lo piensas bien, acaso esto no es solo un pasatiempo. Quizás hubo un tiempo cuando podías hacer cine que importaba, pero ahora. Cambiamos de fecha y sitio. Las preguntas buscan romper el hielo, pero no resulta. Estos son los padres de Hideaki y Anno. Según quien narra el reportaje, están nerviosos. Cosa más que evidente, los chicos que deben entrevistarlos. Cambio de planes. Hora de enfocarse en las pinturas de su maestro. Y como si nada, la entrevista por fin fue. Hideaki decide iniciar una aventura en el manga al ver sus debilidades en la pintura. Está de más decir que también le salió eso de intentar otra cosa. El grupo encargado de ir con su maestro tiene algo similar. Algo similar de un japonés tímido, que observa como sus amigos de infancia aún guardan sus dibujos. Sin embargo, hoy es un día distinto. Una entrevista que va acompañada por el silencio incómodo que nunca falta en este tipo de temas. No estás preocupado por el futuro del estudio. El futuro está claro. Esto va a desmoronarse. Al final, Ghibli es solo un hombre que tomé de un avión. Para sus allegados, es un idealista. Para un desconocido, puede ser alguien que haya visto y él no se acuerde. Hayao Miyazaki recibe una carta que responderá cuando termine la película por no saber qué decir. Sabe de lo que habla. Y recuerda bastante. Sus múltiples discusiones con su padre por temas delicados. Su prisa de salir del refugio una vez terminado el tiempo dejando una familia que pedía ayuda en el camino. Mientras que el desconocido también lo recuerda. Antes de hacer algo que su hijo no olvidará. Su padre le dio algo de comer. Las cosas toman tiempo para ser entendidas. No es la primera vez. Pudo malinterpretar algunas acciones de su padre. Un paso más hacia lo desconocido para un no tan joven Hayao Miyazaki. A ese gran y vasto campo de la autopercepción. Es más sencillo para nosotros. Mientras sigamos siendo espectadores. Espectadores de un ser humano. Y también De una reunión que pasará a la historia. Directamente vinculada al momento en donde dos polos opuestos se podrán reunir. Una vez más.